Todo lo que sea, bien, la respuesta es me pareció bien, pero todo lo que sea, todas las reuniones, todas las preocupaciones, suma. Distinto sería de que nadie se preocupe, que no se hagan reuniones, que no se hable. Estuvo bueno que esté el foro, que esté Liliana del foro, porque ella transmite en todos los foros, en todas las ciudades, transmiten a la gente que viene de afuera las preocupaciones reales de la ciudad y de la seguridad. Bueno, la formación de una unidad de fiscalía, ¿es importante, agiliza o con lo que está la oficina del ayudante fiscal alcanza? No, no alcanza, pero yo no sé si es posible crear una fiscalía eso lo tendrán que evaluar, está buena la idea, está muy buena la idea que Salto tenga una fiscalía porque eso implicaría que Salto tenga judicialmente una... judicialmente que tenga resolución propia en determinados temas y no tenga que consultar a Mercedes. Sí, obviamente va a depender, las fiscalías dependen permanentemente del juzgado de garantías que eso seguiría haciendo, pero son temas de que no debo opinar yo. Sí, la opinión que doy es que estaría muy bueno, implicaría traer policía científica, eso es lo que se... ¿Eso ayudaría por ahí a la investigación o a la prevención? Para que la gente entienda, ¿no? Y yo te doy un ejemplo. Si uno investiga determinado caso y se logra la detención de una persona, eso hace que esa persona no cometa delitos durante el tiempo que permanece detenido y eso hace a la prevención. ¿Se entiende? La creación de la fiscalía, no sé si está bien planteado como creación de fiscalía, yo lo que dije cuando hicieron el planteo y que lo dijo Paguasi también, es elevar el rango de lo que está. Acá hay una ayudantía fiscal, gente capacitada, gente muy preocupada por todo lo que se hace todos los días, yo acá permanentemente tengo dos o tres visitas o dos o tres llamadas o más, consultando por causas, está todo el tiempo la gente de la ayudantía fiscal pendiente de que la policía haga las cosas bien. Entonces, tal vez, no sé si es razonable o no, no sé si es posible o no el planteo que hicieron, pero la sugerencia que hicimos nosotros es que si van a canalizar ese pedido, que sea que se eleve de rango lo que está, que en vez de ser ayudantía fiscal, sea fiscalía. Tal vez, si es posible, no, yo no lo sé, sinceramente no lo sé si es posible. Está muy bien. Y en cuanto a este momento en la seguridad, ¿cómo lo ven ustedes? Bien, hoy estamos bien, creo que estamos bien. Tuvimos una ola, algunos hechos por negligencia nuestra, por falta de prevención, tal vez, como lo dije en el foro de seguridad el otro día, tal vez nos relajamos, pero cuando se hizo la reunión ya estaba, hoy en día ya volvió toda la normalidad. Indudablemente vamos a seguir teniendo robos como en todos lados, pero el tema es que la frecuencia de los robos y la gravedad de los robos no sea tan importante como fue esos días. Esos días tuvimos en una noche, un sábado a la noche, cuatro ingresos a domicilio que no fueron robos, fueron tentativas, revolvieron, no se llevaron nada o se llevaron prácticamente nada, después del robo de la nueva, del comercio, toda la misma madrugada. Mucha gente sospechaba de alguna cuestión que podía haber pasado extra policial por algo, que se hacían esos comentarios. No sé si lo digo para llevar tranquilidad a la gente, la opinión mía, y voy a hablar en tercera persona, el jefe de la policía hoy opina que fue negligencia la policía, para mí fue negligencia nuestra. Yo no creo, no tengo elementos para pensar eso, no creo que haya gente hoy en día en salto capaz de organizar cuatro o cinco ingresos a domicilio para hacerle, para perjudicar a la policía, para perjudicar al intendente, para perjudicar a la juventud. No lo sé, no tengo datos, no recibí ninguna información de que haya pasado así. Yo sí sé, por control esa noche, control el movimiento de los móviles y demás, fue negligencia nuestra.